Ni al receptor. Bueno, en la barricada de hoy quiero ofrecerles el inicio de lo que va a ser un sector que espero que sea de largo aliento. Es la invitación a una serie de representantes, senadores, senadoras, diputados, diputadas, empezando en los que supuestamente aparecen mucho en los medios de comunicación y terminando en los y las que jamás aparecen en los medios de comunicación. Este es un sector para conocer a la gente que está sentada ahí en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es una asamblea de antemano incapaz de representar a la sociedad boliviana por los vicios mismos y la privatización de la política. El alcance de este sector va a tener solamente que ver con, no sé, la amabilidad, pondremos entre comillas, y con la ironía que corresponde, que tengan estos señores, señoras, señoritas, de venir a dar unas cuantas explicaciones a la población. Quiero agradecer en ese sentido. Inauguramos con Andrea Bruna Barrientos Saonero. No sé si les suena o no el nombre. Esta es una mujer que aparece bastante en los medios. Ella es primera senadora titular por el Departamento de Cochabamba, por esto que no sabemos qué es, pero que se llama Comunidad Ciudadana. Es jefa de bancada de senadores a nivel nacional. Es parte y o miembro de la Comisión Mixta de Género del Senado, donde se investigan los feminicidios en Bolivia. Iniciativa que solicitó de rodillas mujeres creando hace quichicientos años. Y que ahora a ver si hacen algo. A ver si hacen algo. Porque que quede claro, están ganando un salario. Tienen una obligación y tienen un trabajo. Y es miembro del Comité de Cultura, Interculturalidad y Patrimonio Cultural. Gracias por venir a Radio Deseo. No, gracias a ustedes, María, por la invitación. Antes de que me preguntes, quiero compartir plenamente contigo que hay que volver a analizar el sistema de representatividad, no solo en Bolivia, sino en el mundo. No creo que tendrías mucha autoridad moral para hacerlo mientras estás sentada como senadora. ¿Por qué estás jurando tu aquiescencia a un sistema antirepresentativo? Las mujeres en Bolivia tenemos la obligación de elegir, pero no el derecho a ser representadas. Quiero dejar claro que tú no representas a nadie. Y si crees que representas a alguien, quiero que me digas a quién. No, definitivamente, como tú has dicho, el sistema electoral boliviano tiene una falencia grave. La falencia grave de ese sistema en el que estamos trabajando es que nosotros... No están trabajando, discúlpame. Ustedes están amortiguando y maquillando. No están trabajando. No me cuentes que están trabajando. Nunca tu famoso jefe... No, yo no tengo jefe. Tienes un jefe que se llama Carlos Mesa. Nunca tu famoso jefe hizo ni una sola intervención cuestionando el sistema de representación política en Bolivia. Ni tú tampoco. Contrario a tu afirmación, creo que más bien en las entrevistas que yo he tenido hemos cuestionado el sistema de representación. No, 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 no. Andrea, empezaremos por el principio. ¿Cuántos años tienes? Treinta y un años. ¿Qué oficio, ocupación? No es que yo crea que la gente tiene que ser profesional, porque las universidades, entre otras cosas, están produciendo profesionales con cartulina, pero no con conocimientos. ¿Pero qué oficio tienes? Bueno, yo he estudiado filosofía y letras en la Universidad Católica. Después me he dedicado a hacer empresa. He sido emprendedora mucho tiempo. Y luego me involucré en la política. ¿Por qué? ¿Por qué en una universidad privada y no en una universidad estatal? Lamentablemente, yo soy de Cochabamba y en la Universidad Mayor de San Simón no había la carrera de filosofía y letras. Intenté estudiar ciencias políticas. Estudié dos años nomás. Luego ya empecé a trabajar en la universidad. En la San Simón, claro. En la San Simón. Bueno, cuando dices emprendedora, ¿qué es un eufemismo para desempleada? Desde mi punto de vista en época neoliberal, ¿has vendido contrabando, has vendido naranjas, zumo de limón? ¿Cuál ha sido tu emprendimiento? Como cualquier empresario o emprendedor, lo primero que hemos hecho, pero primero mil fracasos, ¿no? Cuando uno emprende siempre tiene fracasos. A ver, contámenos tres fracasos. Interesante, alguien que es capaz de hablar de fracasos, te pediría, te pediría enormemente que hables en primera persona. El primero que he tenido ha sido, hemos tenido una empresa de marketing, digo hemos porque éramos una sociedad, nos iba muy bien, hemos desarrollado BTLs, pero lamentablemente no hemos podido introduciéndose en el mercado de manera adecuada y el sistema impositivo nos ha terminado fulminando, ¿no? Porque era bastante complejo. ¿Otro fracaso? El otro ha sido, trabajaba yo haciendo outsourcing, que es una terciarización de servicios afuera. Lamentablemente, hemos tratado de implementar el sistema en Bolivia, pero la ausencia de leyes ha hecho que con quien sea que podamos trabajar no vea atractivo nuestro sistema legal, digamos. Entonces, ese ha sido un fracaso también. He intentado hacer pastas también. ¿Pasta italiana? Pasta italiana, sí, sí. Fresca, casera. Claro, pasta fresca, sí, pasta fresca. Y bueno, no ha sido, si bien hemos vendido un poco, hemos tenido cierta llegada, no hemos podido penetrar como hubiéramos esperado. Cuando uno emprende, el ingreso que uno tiene no es grande y hay que pagar impuestos. Esa es la mayor dificultad, ¿no? Hay que hacer un montón de trámites. Yo discrepo mucho con el de que son solo los impuestos lo que te pone la cortapisa. Pero bueno, estamos con Andrea Bruna Barrientos, Saonero, primera senadora titular. Andrea, ¿quieres que te diga? Por favor. O Bruna, Andrea. 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 ¿Cómo decides meterte en eso que tú llamas política y que yo llamo antipolítica y que yo llamo privatización de la política? ¿Cómo decides? Es decir, ya que no podías vivir de los fideos, ya que no podías vivir de tu trabajo, antes de eso, ¿cómo sostenías? Más bien vivía bien en mi trabajo. ¿Cómo sostenías tu charque? Me has dicho que eras un fracaso. No, he tenido varios fracasos, pero vivía muy bien porque tenía mi empresa, la última, de la que ya no soy socia, se llama Andes, es una empresa con la que he trabajado afuera, digamos, hemos hecho negocios afuera. ¿Qué negocios? En esa empresa me he hecho terciarización de servicios con empresas de bienes raíces. Entonces, lo que hacíamos nosotros era conseguir gente que pueda trabajar en empresas extranjeras de bienes raíces, sobre todo afuera, en Estados Unidos, y bueno, yo he decidido involucrarme en la vida política. ¿Cuánto más o menos ganabas? Quisiera mantener la reserva, pero un poco más de lo que gano ahora. No, no creo que sea de mantener en la reserva. Más de dos mil dólares al mes. Más de dos mil dólares al mes. ¿Cuánto ganas ahora? Ahora con los descuentos un poco más de dos mil dólares al mes. Bueno. ¿Cuál es el motivo por el cual te metes en esta antipolítica? ¿Cuál es el camino por el cual llegas a esta antipolítica en la que estás? Pues yo era activista por derechos humanos, era activista por lo político también. ¿Activista por qué derechos? ¿Derechos de quiénes? ¿De los animales? ¿Derechos? Derechos de los animales y equidad de género, por supuesto. Todo el mundo es activista de equidad de género. ¿Saben qué? Porque esa es una cáscara de plátano podrido. Todo el mundo se presenta como activista por la equidad de género. Ahorita te tomo un examen y te aplazas de lo que es equidad de género. Pero bueno, no quiero ser cruel. Estamos con Andrea. Ha tenido el... Nos ha hecho el favor de bajar de su pedestal aquí a descender a los infiernos y ya con eso es un gran favor. ¿No? Contame tres actividades de activismo que tenías. Bueno, lo más importante y lo que más me ha gustado digamos ha sido soy parte de Global Shapers. Global Shapers es un brazo operativo del Foro Económico Mundial. Con Global Shapers hemos desarrollado proyectos de educación. Uno de los proyectos de educación... Y a esa papaya le llamas activismo a esa tontería de importarnos el qué de no sé dónde y traer aquí y además ganar prestigio y además ganar plataforma. ¿A eso le llamas activismo? No, ¿de dónde viene? ¿A eso le llamas activismo? Yo le llamo activismo a la construcción, a la posibilidad de generar... No, no, bueno, ya me dices, ¿no? O sea, te compras la fórmula no sé el dónde en algún organismo internacional y la reproduces como papagayo. En realidad discrepo porque el problema, María, es que partimos de un prejuicio. Cuando partimos de un prejuicio... No es un prejuicio, no es ningún prejuicio. Mira, no es ningún prejuicio. Yo estoy bastante harta de que maricones y lesbianas repitan el guión de gay, GLBT, no sé qué, producido en no sé qué ONG norteamericana. Estoy harta de gentes que digan, ah, soy activista por la democracia y repitan el guión liberal de no sé qué ONG norteamericana. Estoy harta de que no sé qué ambientalistas repitan el guión con salario de no sé qué ONG norteamericana. Entonces, el activismo es otra cosa. Siempre depende de quién lo vea, ¿no? Hay activismo radical como... No es un problema de radicalidad, es un problema de producir ideas o repetir ideas. Indudablemente. Como papagayo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, estamos con Andrea Bruna Barrientos. ¿Eres lesbiana? Te corto un segundo. ¿Eres lesbiana? Sí, claro. ¿Eres lesbiana pública? Sí. ¿Por qué nunca lo has expresado? Primero pienso que asumir mi sexualidad, o sea, primero que no creo que venga Carlos Mesa y tú le preguntes si es heterosexual. Claro que lo delato como heterosexual, si alguna vez has escuchado la propaganda de Carlos Mesa, hablamos de que Carlos Mesa es liberal comprobado y heterosexual comprobado. Yo creo, y lo digo como lesbiana pública, no te estoy haciendo un bullying homofóbico, estoy hablando de lesbiana a lesbiana. ¿Ya? Ajá, de lesbiana a lesbiana. ¿Eres lesbiana pública? Para mí son identidades políticas. Claro que son identidades políticas, por eso te pregunto, ¿eres lesbiana pública? Sí, claro. ¿Qué papel juega tu lesbianismo en tu actividad política? Difícilmente podría decirte, ha sido bastante complejo asumir un rol político siendo, primero que yo he asumido mi sexualidad a mis 17 años, ¿no? Y no creo que esta entrevista tenga que tratarse de mi sexualidad, pero voy a aprovechar el espacio porque... ¿Por qué? Si es político, ¿por qué no puede tratarse de tu sexualidad? No, lo voy a conversar, lo vamos a conversar, pero partiendo de dos cosas. Primero, que yo parto de la idea de que mi sexualidad, la persona con la que sé, mi pareja, mi familia, no definen la actividad política que yo pueda tener o los intereses que pueda tener. ¿Ser lesbiana es una condición política o no? Sí, por supuesto. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Depende de cómo lo quieras enfocar. No, te pregunto, o sea, te pregunto qué significa para ti, no qué significa para mí. Yo tengo una vida como lesbiana pública, te pregunto qué significa para ti. En mi caso, yo he decidido, partamos por lo grande. Yo he decidido hacer política porque he entendido. ¿Qué significa ser lesbiana pública para ti desde el punto de vista político? Supongo que tengo que, a ver, yo no voy a utilizar la bandera de los LGBT para venir y voy a decir, voy a pelear por los derechos y la inclusión de los LGBT. ¿qué significa ser lesbiana para ti? Yo no utilizo mi sexualidad como bandera política. ¿Por qué? Porque no me ha interesado construirme de esa manera. Porque yo tengo... Entonces, ¿qué significa ser lesbiana para ti al mismo tiempo que senadora por un departamento? Yo represento al departamento de Cochabamba. Bueno, omitamos la palabra representatividad. Yo salí electa por el departamento de Cochabamba. Eso quiere decir que más allá de mi sexualidad, yo tengo que trabajar por todo el departamento. ¿qué significa tu sexualidad para ti? ¿Qué significa mi sexualidad? Es la opción que yo he decidido tener. O sea... ¿Cuál es el contenido político que tiene? ¿Cuál es el sentido político que tiene? Mira, yo voy a partir diciendo que para mí ser lesbiana haciendo política ha sido... Primero, ser joven y mujer ha sido un proceso complejo. Es un proceso complejo porque siempre tienes una visión externa. Lo que he visto es que eres primera senadora titular, puesto de absoluto privilegio, jefa de bancada de senadores, puesto de absoluto privilegio, que tienes una vocería gigante, puesto de absoluto privilegio, que cuando Carlos Mesa mete a toda la tropa de gentes detrás de él, tú estás adelante, puesto de absoluto privilegio. Yo no veo dónde estés tú pasándola mal. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos, María, la foto, ¿no? Lo que tú describes es la foto y lo que escribes son los lugares que... Mira, yo creo que como a cualquier mujer he sufrido un acoso político fuerte, se ha expuesto a mi familia de una manera sin precedente, asquerosa, en las redes. Además de eso, el MAS me ha iniciado procesos judiciales que hasta ahora no pueden acabar porque cada vez me encuentran más cosas y más cosas, o sea, se inventan más cosas y más cosas, lo que ha sido altamente tortuoso para mí y mi familia también. En mi condición de mujer, por supuesto, el ninguneo, el que la gente crea que porque soy joven y mujer no hago nada. Ahora, yo no me voy a comparar. Yo voy a preguntar qué haces, o sea, yo no voy a decir que no haces nada, pero obviamente que tengo muchas ganas de saber qué haces. Estamos con Andrea Bruna Barrientos, es complicado ubicar, ¿no? Es decir, discúlpame, pero tu condición lésbica no me la dejas clara qué lugar ocupa. En la cuestión política, en la cuestión política. No te estoy preguntando quién es tu pareja, si tienes cinco, si crees en la pareja abierta, cerrada, múltiple, ni nada de eso, sino que te estoy preguntando cuál es el papel que tu condición de lesbiana juega en este jueguito que parece que es hacer política, según tú. Una lucha por los derechos humanos, sin duda, una posibilidad de mayor inclusión. Lo que a mí me interesa, y no solo porque yo sea lesbiana, sino porque es parte de mis principios fundamentales, es que tengamos posibilidades de equidad, que quien sea la otra persona. Porque tú entras ahí, ¿algo pasa para las lesbianas de este país? Definitivamente no, es un proceso de construcción que tiene que venir desde la sociedad civil. Porque tú estás en el Senado, ¿algo pasa para las lesbianas del departamento de Cochabamba? Definitivamente no, como yo te he dicho, yo no he venido por... Entonces, ¿por qué hablas de inclusión? Porque es un proceso de construcción. Lo que pasa es que nosotros tenemos que romper el esquema de que, ah, si tenemos ahí, digamos, una lesbiana, una persona con discapacidad, una... Está bien para la foto, está súper bien, pero... No, no está bien. Es una foto venetón. Es una foto venetón. Por eso, hay un negro, un pelirrojo, un chino, y un norteamericano, y eso es inclusión. Justamente, a eso me voy, que no puede ser así. Ya, entonces, por eso, ¿qué representa tu sexualidad, tu condición lesbiana, tu condición fuera de norma, tu condición anormal, anormal, en tu vida política? En vida política significa la posibilidad de generar espacios de inclusión. ¿Cómo qué? La posibilidad de que... ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, primero... ¿Inclusión dónde? ¿Inclusión para qué? Bueno, yo no voy a hablar de la gente que contrato, digamos, para empezar, pero... ¿Tú contratas lesbianas, maricas? Tengo gente, sí, en mi staff, por supuesto que sí, pero no porque tengan... Primero, no porque pertenezcan a una comunidad LGBT, sino por sus capacidades. ¿Qué? Podría ser legítimo, ¿no? Es decir, bueno, o sea, yo soy afro, voy a contratar afros, por lo menos, para que se ganen un sueldito, hagan su anticrético. Ya. Me preguntas, volviendo a tu pregunta, me dices, ¿qué significa mi condición? Parto de nuevo, no creo que la foto Benetton sea un significativo de lo que se tiene que construir. La construcción, las conquistas sociales vienen de la gente. No es algo que sea un representante, un político que dice... Entonces, ¿para qué sirves tú? Para agilizar procesos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Algo muy básico. En Tiquipaya, el otro día, en Cochabamba, había un deslizamiento terrible. Nosotros hemos ido a inspeccionar el lugar y había una tubería de gas descubierta, porque, claro, las piedras caen, se ha destrozado todo, se ha caído el puente, un lío. Había una tubería descubierta. Dos años, los vecinos de Tiquipaya han pedido que se pueda anular esa vía o cambiarla. No se ha hecho. Nosotros hemos ido, hemos llegado una carta, hemos conversado con el encargado de YPFB. No es una varita mágica, pero es voluntad política. Bueno, a ver, entonces sirve para cambiar un pedazo de una tubería de YPFB. Estamos con Andrea Bruna, barriento saunero, primera senadora por Cochabamba, por eso que se llama comunidad ciudadana. ¿Qué es la política Andrea? ¿Qué es la política Andrea? Porque este es un encuentro contigo para, no para que me digas qué piensas de la devolución de las AFPs, sino para, porque además lo vamos a hacer con todos, no es contra ti, ni mucho menos. Lo vamos a hacer contra todos y todos quienes quieran venir. ¿Qué es la política? Tendríamos que partir por, por supuesto, es una pregunta conceptual. Andate a lo básico, rápido y chiquitito para la gente que nos está escuchando. Esto es radio. Hay dos, hay tres cosas. La política es la expresión, la que vivimos tú y yo. Esto que estamos haciendo nosotras es política, el debate. La política es lo que hace la gente en el cotidiano, el vivir, el construir, el botar la basura, el recogerla, el discutir con el vecino, el intercambiar ideas. Esa es la política. Lo político es lo estructural, lo que tenemos que chequear un poco en el fondo, lo que nos permite el análisis, la vivencia, el poder ver la realidad en su conjunto para ir deconstruyendo ya estructuras de lo político. Bueno, Andrea, ¿qué es comunidad ciudadana? Es el grupo de amigos del Carlos Mesa, es el grupo de resentidos con la emergencia indígena, es, no sé, la improvisación, es un partido político, es un club de consultores notables que han sido marginados del aparato político, es el resabio de la herencia liberal que cree que tiene que manejar este país, ¿qué es comunidad ciudadana? ¿qué es comunidad ciudadana? comunidad ciudadana es una alianza política, comunidad ciudadana surge hace dos años, no te vayas a la respuesta fácil, ¿qué es comunidad ciudadana? No te vayas por favor a la respuesta fácil por respeto a la audiencia, porque la gente no es opa. No, por supuesto, por eso te digo es una alianza, ahora si me preguntas ¿qué pretende ser comunidad ciudadana? Es una juntucha, tú dices alianza y yo traduzco juntucha, ¿de quién es por qué? Es que justamente partimos de juntucha, ¿qué somos? Yo le llamo juntucha y tú le llamas alianza, ¿de quién es por qué? A ver, yo voy a partir explicándote qué me hace a mí parte de comunidad ciudadana, que me parece mejor. no te pregunto qué te hace a ti parte de comunidad ciudadana, porque lo que está claro es que lo tuyo es una relación utilitaria, te resulta útil casualmente y ahí estás. No, para nada, comparto totalmente valores ideológicos, comparto además una construcción. Vamos a ver, es que no creo que una juntucha como es comunidad ciudadana haya valores ideológicos. Yo creo que sí y puedo partir diciéndote primero. A ver, tú dices, yo digo que es una juntucha, tú dices que es una alianza. Yo digo que es una alianza, sí. Vamos al siguiente capítulo, alianza entre quienes y que les une. Yo diría, juntucha entre quienes y que les une. Bueno, la alianza comunidad ciudadana, primero yo voy a romper a lo que tú has dicho, ¿no? Has dicho que se junta contra los indígenas, algo así. No, yo te pregunto, ¿qué les une? ¿Qué nos une? ¿Qué les une? Tú has dicho, yo he dicho que es un grupo imposible de definir sino a partir de Carlos Mesa y esto es muy grave porque un grupo que solo se define a partir de Carlos Mesa no es nada. Yo te partiría diciendo que comunidad ciudadana es un embrión, ¿un embrión de qué? La política hoy, la construcción de lo político. Has dicho que es una alianza. Es una alianza. Dile, ¿entre quiénes y para qué? Depende en qué momentos. El primer momento de comunidad ciudadana, nosotros tenemos una alianza entre el PRI, comunidad, Solvó y todos. El segundo momento. No existe, Solvó les ha maltratado como se maltrata, no sé, un zapato. Sí, sí. ¿Ya? Así que no me digas, el PRI es quienes tienen la cartulina porque en Bolivia se ha privatizado la política. No me hables del PRI. Nosotros podíamos haber compartido alianza con el ADN y ¿por qué no con el ADN? ¿Entre quiénes y para qué? Entre el PRI, comunidad, ahora, primero la gente de Tarika y Chiquisaca somos todos. Vamos a lo ideológico porque si me dices entre el PRI, Solvó y no sé qué, entonces decimos, bueno, qué pena. De nuevo, depende del momento. ¿Para qué? En este momento. Si tú me dices que es una alianza entre el PRI, Solvó, para ganar al MAS, es una alianza utilitaria contra el MAS en torno de Carlos Pesa. Por eso. ¿Dónde está la ideología ahí? Todo depende del momento histórico. Nosotros podíamos habernos... Porque una persona no es una ideología, una persona es una persona. Por supuesto que no es, exactamente. Nosotros podíamos haber trabajado de repente con el ADN o con el EPPB y ¿por qué el PRI? A mí no me sorprendería que tú mañana aparezcas en cualquier otro lado con tal de seguir ahí. No, para nada. Es que hay, una vez más, es el prejuicio, María. Cuando nosotros partimos con el prejuicio... Porque comunidad ciudadana es un barco hundiéndose. Por eso te digo. Porque si tú quieres seguir en eso que llamas política, vas a tener que emigrar a otro lugar. Yo te voy a decir por qué estoy. De nuevo, comunidad ciudadana es un partido... Quiero saber qué es. Es una alianza. Quiero saber qué es. Es una alianza. En lo básico es una alianza. Es una alianza para ganar elecciones. Bueno, como ves, no nos ha ido muy bien ganando elecciones. Porque la gente no va a votar por una alianza para ganar elecciones. La gente va a votar por una propuesta y ustedes no son propuestas. Son una alianza para ganar elecciones. No, para nada. En realidad son una alianza para perder elecciones. de construcción. Hemos perdido una elección sin duda y probablemente perdamos más. Pero estamos en un proceso de construcción. Es que las varas hay que ponerlas donde están. ¿Para qué se han unido como alianza? ¿Para qué se han unido? Para poder ser gobierno, para romper con la desinstitucionalidad de este país, para ofrecer opciones democráticas al país. Es un factor ideológico. Eso no es un factor para poder ser gobierno. Ese es un factor utilitario. No es ideológico. Querer ser gobierno no es un componente. Es un medio para poder conseguir. Sí, pero eso no es un componente ideológico. Por eso la gente no puede buscar por ustedes. ¿Quién miércoles son ustedes? Para decirlo en vulgar, ¿quién mierda son ustedes? ¿Quién mierda Nosotros estamos en un proceso de construcción. ¿Qué somos ahorita? ¿Ahorita te gusta o no te gusta comunidad ciudadana es la opción, la alternativa que tiene un proceso Es obvio que no son una alternativa. Es obvio que no son. Por eso han perdido. Y han perdido como en la guerra. Bueno, hay muchos factores. Se puede analizar con muchos factores. Errores nuestros, sin duda. Uno tiene que ser Haber apoyado el golpe de Yanine Áñez. Haber apoyado una sucesión extra parlamentaria. Haberse unido con un fascista como Camacho. No nos hemos unido jamás con Camacho. Pero eso se lo voy a cuestionar a Carlos Mesa cuando baje de su pedestal a este infierno y no a ti. Pero si te digo que jamás nos hemos unido con Camacho ha sido por culpa Yo he visto a Carlos Mesa esperando a Camacho en el aeropuerto del Alto. Sí, Carlos ha ido a esperar. Yo he visto a Carlos Mesa apoyando al gobierno de Yanine Áñez. Yo he visto eso. Hemos defendido una transición constitucional, sin duda. Yo he visto a Carlos Mesa no denunciar un golpe extra parlamentario en este país. Yo he visto a Carlos Mesa avalar un gobierno posesionado por los militares. Eso no es democracia. Nosotros hemos defendido una transición. Carlos Mesa y te he visto a ti y por eso estoy indignada contigo relativizar los asesinatos de Sencata. Jamás. Te he visto en la televisión y te he visto. Jamás, María. Yo te he visto. Vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a eso. Para la claridad. Vamos a entrar a eso. No, vamos a entrar a eso. Jamás, jamás, jamás he relativizado yo el asesinato en Sencata o lo que ha pasado en Sacaba. Hay una cosa clara. Cuando hay muertes jamás se puede poner en duda que hay gente que ha perdido la vida. Hay muertes y hay responsables. Ha sido asesinada. La vida no se pierde. El Estado boliviano no puede asesinar. Hay asesinatos, sin duda. Hay que investigar esos asesinatos y tiene que haber culpables y responsables sobre esos asesinatos. Esto es plenamente a suerte. Ya, empezando por López y siguiendo por Yanine Áñez. ¿Quiénes han llevado al ejército ahí? Por supuesto que López y Murillo, ¿no? Ya. Y Yanine Áñez. Ella en su condición de presidenta es plenamente responsable de lo que pasa en su gobierno. Pero tú has declarado otra cosa en el parlamento. No, no, no. Yo he dicho muy claramente que nosotros estamos conscientes de lo que ha pasado en Sencati y Sacaba y que hay que investigar a todos porque hay que investigar a un gobierno que ha hecho un abuso de poder sin lugar a duda pero además también tenemos que ver... Asesinato de Estado. ¿Cuál abuso de poder? No hay pasado mañana cuando te matan. Ok. Digámosle asesinato de Estado. Estamos de acuerdo. Hay una violación fragante de derechos humanos. Inaceptable. Aquí y en la China inaceptable. Que nosotros siempre hemos dicho que era inaceptable. Y además nos hemos hecho condenar por decir... O sea, es que es muy complejo lo que nos pasa porque de repente nosotros asumimos... Porque ustedes no saben tomar posición. Por eso les pasa lo que les pasa. Pero, a ver, Andrea, volvamos a tu comunidad ciudadana. ¿Cuál es la base ideológica de comun... No sabemos qué es. Tú dices es una alianza para tomar el gobierno. No, yo no he hecho eso. ¿Has dicho? Es una alianza para tomar... Para ser gobierno. Bueno, en extensión ser gobierno, por supuesto. Pero, ¿con qué objetivo? Ya. La reforma de la justicia. No, no, no. Un momentito, un momentito. Vamos a entrar ahora a cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana. Porque la reforma de la justicia la está planteando el ministro Iván Lima también. Pero la reforma de la justicia a manos del Iván Lima no llega a nada. La justicia la está... Bueno, entonces quiere decir que no quiere decir nada. Quiere decir que no quiere decir nada. Cada uno tiene su reforma de la justicia en la cabeza y eso no significa... Tenemos juntos en común porque tampoco hay que ser un genio del derecho para decir... A ver, yo no te lo voy a contar a ti, María. Pero vayamos a... Vayamos a... ¿Cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana? Yo te diría comunidad ciudadana en este momento es una alianza que está en un proceso embrionario. Nosotros nos hemos definido como un centro democrático. ¿Qué quiere decir ser un centro democrático? Por eso. ¿Cuál es la base ideológica? Nuestro centro democrático nos ha permitido a nosotros, primero, tener procesos de inclusión efectivos dentro de la alianza. Hoy en día hay 20 mujeres en ese senado gracias a la elección que tomó comunidad ciudadana. No es gracias, por favor. Y yo digo no gracias. No gracias. No gracias. Aquí les devuelvo su actividad biológica. Porque a mí que me digan 5, 20 o 25 mujeres es como me hablen de mujeres de naranjas. Las mujeres no somos naranjas, limones, peras o papas para ser pesadas en arroba. Pero sí existe. Entonces no me hables de inclusión porque esas mujeres no han sido elegidas sino por el Carlos Mesa o por Juan Pérez o por Juanito Pérez. Me da lo mismo si es Carlos Mesa o cualquier otro. Igual te da la posibilidad de generar procesos de inclusión. 20 mujeres no sirven para nada. 25 mujeres no sirven para nada ni 52 mujeres no sirven para nada. Depende cómo lo ves. Es una cuota biológica y tú eres una cuota biológica. Por supuesto que sí. No estás ahí haciendo la ley. Por lo que piensas sino por el útero y lo que hay en común entre vos y yo es el útero. Nada más. Ya. Me alegra reconocerlo. Sí, está bien. De todas formas nosotros vivimos María, yo entiendo tu postura y la respeto por supuesto. La cosa está en que nosotros vivimos un sistema que está estructurado de una manera. Al estar en ese sistema puteando todo el día contra el sistema ¿a qué llegamos? ¿a qué llegamos? Mira, ¿cuál es tu decisión? Está bien y es correcta. Tu postura está súper bien. Puedo contártelo otro día y en otro lugar pero acá lo que queremos saber es ¿cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana? No, somos un centro democrático. Inclusión porque democracia, democracia y por eso han apoyado a Janine Áñez. Nosotros no hemos apoyado Democracia y por eso han respaldado un golpe de Estado. democracia y por eso se ha reunido en la Universidad Católica Carlos Mesa para decidir quién iba a entrar al gobierno. Jamás nos hemos cuoteado nosotros nada. Has vivido un proceso de transición democrática. No es un problema de cuoteo, es un problema de aval. Carlos Mesa tenía la voz más importante cuando Evo Morales renunció y eso lo has rifado en la historia. Lo has rifado para la historia. Desde tu análisis y tu perspectiva. Bueno, te parece, te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Crees que las aulas de la Universidad Católica son el lugar donde se puede decidir de espaldas a la sociedad boliviana los destinos de la sociedad boliviana o crees que sería mejor hacerlo en el parlamento boliviano y además con personas electas para esos fines y no con el embajador de Brasil y con una serie de personas que no habían sido electas para nada por ejemplo Camacho por ejemplo Jérgez Justiniano Partamos de algo claro hay una contradicción Respóndeme por favor porque me hablas de democracia ¿Dónde hay que definir los destinos de un país? ¿En las aulas de una universidad o en el parlamento? ¿Estás en contra de un parlamento que no sirve para nada que no es representativo? Bueno si tú me hablas de institución un ratito pero si tú me hablas de institución pero si tú me hablas de institución democrática no ha habido una transición democrática bueno ¿cómo va a haber una transición democrática si lo han decidido de espaldas? ¿Quién es Camacho? ¿Por qué? ¿Por qué tú asumes que Camacho define quién entra al gobierno? Es una transición democrática porque Jerjes ha sido el ministro de la presidencia puesto por Camacho porque el gerente de Entel ha sido puesto por Camacho porque los militares respondían al mando de Camacho porque los policías respondían al mando de Camacho porque la CIA y el dinero circulaba por las manos de Camacho por eso ¿qué lugar ha ocupado Camacho en las elecciones? ¿Qué lugar ha ocupado el Camacho en las elecciones? Salió tercero si no me equivoco bueno ¿qué puesto? ¿qué puesto? electo con un poquito de legitimidad tenía Camacho para decidir que Yanine Áñez sea presidenta de este país a ver de nuevo María por favor ¿qué lugar ha ocupado Tuto Quiroga en las elecciones? ¿qué lugar ha ocupado Tuto Quiroga en las elecciones? creo que ha renunciado al final porque no iba a sacar ni el voto de su vecina ¿por qué Tuto Quiroga? porque no ha votado nadie tenía derecho de decidir que Yanine Áñez iba a ser la presidenta ¿es eso democracia? ¿es eso transición democrática? hay un proceso de transición ¿sabes por qué? lo que ha hecho el MAS María y yo sé que tú no eres defensora del MAS ni de Evo Morales lo que ha pasado en este país es que ha habido un vacío de poder ha renunciado Evo Morales ha renunciado García Linera ha renunciado Salvatierra y ha renunciado el segundo vicepresidente del Senado ha renunciado el primer presidente de la Cámara de Diputados eso se llama vacío de poder aquí y en la China por lógica por transición constitucional a quien le corresponde ocupar es a la tercera vicepresidenta del Senado ¿y eso se decide en una aula en la Universidad Católica Tuto Quiroga y Fernando Camacho? ¿eso se decide así? yo no sé qué han decidido no sé si se han reunido no se han reunido yo sí sé yo sí sé y tú deberías saber si no estás haciendo aquí la tonta útil porque si yo lo sé deberías saberlo tú deberías saber que tu partido Alianza o lo que se llame ha posibilitado esa barbaridad en nuestro país nosotros hemos defendido una transición democrática no ha sido una transición democrática desde tu perspectiva bueno ¿cuál es la base ideológica de Comunidad Ciudadana? somos un centro democrático un centro democrático un centro democrático que avala un golpe de Estado bueno pasaremos a lo siguiente ¿cuál es el papel de Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana? Carlos Mesa es el presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana entonces su condición de presidente puede existir en tu idea puede existir Carlos Mesa es decir perdón puede existir Comunidad Ciudadana sin Carlos Mesa en ese momento creo que es imposible eso es o no es una visión caudillista es es también una visión caudillista bueno pero con un pero nosotros estamos en un proceso de construcción partidaria que parte para definir esto principios ideológicos nosotros para empezar tenemos un proceso de inclusión tenemos un proceso de renovación política entonces lo que hay que definir claramente es que hoy en este momento dadas las circunstancias si dependemos de Carlos que es un hombre a quien admiro yo muchísimo de más pero el proceso de construcción de Comunidad Ciudadana va más allá de Carlos Mesa ¿por qué han perdido las elecciones y además han perdido un caudal gigante de votación porque en las elecciones donde se declaró el fraude Carlos Mesa estaba disputando la presidencia realmente a Evo Morales en las elecciones que te generan a ti como en las dos senadora sí pero en esta estas son las que valen ustedes han borrado con el codo lo que han escrito con la mano eso no es mi culpa eso no es mi culpa no no es culpa más de tu jefe no no tengo jefes pero ¿no es Carlos Mesa jefe? no no es mi jefe para nada jefe de nada nosotros con Carlos construimos política a partir de un diálogo constructivo constante de intercambio de ideas sería mi jefe y me diría oye vos vas a votar sí o no y por qué las declaraciones principales de Comunidad Ciudadana están a la cabeza de Carlos Mesa cuando son cuestiones que tienen que ver con nuestra línea partidaria de alianza Carlos Mesa es quien quiere crear las declaraciones porque él es el presidente de la alianza entonces es tu jefe no es mi jefe no es mi jefe una cosa es que yo te diga a ver Andrea yo tenía la yo tenía la esperanza de que tú no hubieras estado de acuerdo con el golpe de estado pues que yo no estoy de acuerdo con ningún golpe de estado pero no ha habido aquí golpe de estado pero ha habido asesinato en Sacaba y en Sencata asesinato de estado sí sin duda el gobierno ha hecho un uso excesivo de la fuerza y eso ha terminado en asesinatos de personas bueno a ver Andrea ¿cuál es tu trabajo como senadora? ¿cuál es tu oficio? ¿cuál es tu obligación con la gente? yo tengo que fiscalizar legislar y gestionar esa es mi obligación eso me manda la constitución en eso trabajamos además todos los días ahora yo entiendo que tú estés María descontenta y imputada con estos parlamentarios ¿a quién representas? a nadie yo me represento a mí soy Andrea ¿repres? no pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? yo sí creo que no representas a nadie pero tú estás en una función de representación quiero saber a quién representas de nuevo analicemos la representatividad quizás si yo hubiera sido electa con un voto pero ya te he dicho yo me represento a mí represento a la Alianza Comunidad Ciudadana porque si yo hubiera sido electa como un candidato uninominal donde cierta circunscripción va y vota por mí y me elige y dice ok yo quiero que esta choca vaya y me represente por supuesto yo te puedo decir yo represento a la zona norte de Cochabamba porque la C20 ha ganado Comunidad Ciudadana ahora pregunta bueno entonces ahí estamos perdidos porque ni siquiera o sea la gente tú estás porque la gente votó por Carlos sí como cualquier otro como los asambleístas del MAS están porque la gente votó por el MAS y por Luis Arce por eso partía yo esta entrevista diciéndote analicemos el sistema de representatividad te pregunto no 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 es que ustedes no no han movido ni un pelo ni han hecho nada todo el sistema de representación ¿por qué te digo que hemos decidido nosotros apelar al sistema de representación tú representas a Cochabamba vamos con hechos claros representas a las mujeres representas a las lesbianas representas a las jóvenes ¿a quién representas? de nuevo partamos con lo concreto yo he partido esta entrevista diciéndote que lo que hay que analizar es un sistema de representatividad ¿por qué? justamente ya pero es que es como como proponer yo propongo el vegetarianismo desde mi parrillada no se puede nosotros hemos no se puede tendrás que ser vegetariana para proponer el vegetarianismo para cambiar este sistema de representatividad María tienes que estar adentro de ese parlamento ¿cuántas propuestas se han hecho para cambiar el sistema de representatividad en Bolivia? ¿cuántas veces? a ver Andrea nosotros hemos planteado una reforma pero hoy día estás en un lugar donde se supone que representas a alguien sí donde soy asambleísta que representa una alianza porque es ya lo que quiero saber lo que quiero saber es uno ¿cómo te vas a relacionar con tus representados o representadas o te vas a ir a la zona sur reunirte con Carlos Mesa y ya haberte reunido con tus representados o representadas es decir tú representas a Carlos Mesa a los y las cochabambinas a las y los bolivianos a las y los jóvenes a las lesbianas a las mujeres ¿a quién diablos representas tú? depende de quién se sienta representado por mí esa es la clave de la pregunta y si nadie se sienta representado por ti tú tranqui no yo tengo un trabajo y hago un trabajo nosotros nos hemos reunido con varios sectores ¿cómo resuelves entonces te pregunto ¿cómo resuelves la tara del hecho de que cobras un sueldo por representar sin realmente un ratito? ¿cómo resuelves el problema de que cobras un sueldo por representar sin realmente representar a nadie? hay una reducción en la lógica que planteas con las promesas que tú planteas lo que hacen los senadores y los diputados es tener un trabajo legislativo donde implica un proceso de fiscalización y implica un proceso de gestión esa es mi tarea central todos los días a quien fiscalizas a quien no que le vas a decir al periodista de la esquina y que no y esas decisiones que tomas quiero saber si las tomas pensando en tu prima en tu tía charlando con el Carlos Mesa intentando construir puentes de representación o como diablo construimos puentes de representación sin lugar a duda si vale la pena y tiene un interés cuando se discuta A, B o C hablar con la persona Andrea o no tiene ningún interés y es mejor hablar con Carlos Mesa para que le ordene a Andrea primero de nuevo Carlos Mesa no me ordena nada ya ¿cómo resuelves tu trabajo de representación? te voy a contarte lo que hemos estado haciendo para que tú entiendas cualquier tipo de decisión que se vaya a tomar en esta bancada mientras yo sea jefa de bancada en el senado tiene que ver primero con la consulta a quienes se está tocando por ejemplo el pie que hemos presentado para la cuestión de educación hemos preguntado a los padres de familia hemos preguntado a los maestros ¿a qué padres de familia? a los que son amigos de ustedes las madres de familia no cuentan a las juntas de padres de familia por supuesto que sí no pero es que como dices padres se llaman juntas de padres de familia muy mal dicho está lleno de madres pero bueno pregunta ¿cómo resuelves tu representación? de nuevo cualquier pie cualquier solicitud cualquier proceso de fiscalización que hagamos lo primero que hacemos es responder a toda la gente que tiene problemas específicos y claros es decir de nuevo el ejemplo de la tubería por ejemplo que ha sido gracias a una inspección que hemos hecho nosotros porque había un problema en el departamento de Cochabamba entonces hay un problema eso no tiene mucho mucho peso ni mucho sentido y tampoco es una solución yo te diría que sí por supuesto porque cuando nosotros pensamos María te voy a cortar un segundo cuando nosotros pensamos que cinco iluminados en palacio legislativo o en palacio de gobierno tienen que definir el futuro y las riendas de este país estamos mal no te digo que tú piensas pero cuando la gente tiene esa idea estamos mal las decisiones en la democracia hoy tienen que ser siempre en consulta con la gente pero no hay esos puentes tú me dices me has reunido con padres de familia donde hay madres que ni siquiera has nombrado no sabemos que padres son no sabemos si son los padres que son afines a ustedes si son los padres o las madres del alto si son las padres o madres de provincia si son los padres o madres de colegios privados de la zona sur no sabemos tú me dices padres y me estás diciendo la generalidad de la generalidad de la generalidad con eso no me has resuelto nada a ver otro ejemplo tú sabes que se tiene que está abierta la posible modificación a la ley a la 348 porque te conviene no porque me convenga no es que está abierta esa la hemos abierto nosotras está bien nosotras mujeres creando a partir de una voluntad tú deberías haberme llamado a decir quiero conocer la propuesta de mujeres creando deberías haber pero ese milagro no va a pasar y me importa cinco corchos además que pase pero sabes es que partimos mal la iniciativa partió de mujeres creando la propuesta está escrita y firmada en el despacho del ministro y está bien yo creo que es parte del proceso de construcción de un país pero tú me dices a mí no me has consultado pero si he consultado con mujeres de fuego en Cochabamba si he consultado con la red contra la violencia las que son afines a comunidad ciudadana ¿por qué afines? ¿dónde está la asignidad? eso te pregunto por eso las has consultado no yo les consulto ¿y por qué no has consultado a mujeres creando? porque mujeres creando está en La Paz yo soy de Cochabamba y tengo relación con la gente de Cochabamba ya pasemos a una última cosa ¿desde cuándo funciona ese comité de género donde está metida la cuestión de los feminicidios? hace una semana oficialmente ¿hace una semana? sí, es una semana oficialmente o sea, no ha habido una comisión mixta en la anterior gestión legislativa no, no ha habido bueno, no sé qué habrán hecho pero había una comisión mixta conformada ellos han sacado una resolución que nosotros hemos analizado la primera reunión lo único que hemos hecho hasta la fecha ha sido definir la directiva de la comisión mixta ¿cuál es la directiva de la comisión mixta? está Estefanía Morales a la cabeza de la comisión mixta Rubén que es senador es el creo que el vicepresidente Yanira Román que es nuestra diputada está en la segunda secretaría yo soy vocal María René es vocal y creo que Patricia Arce es vocal también ¿qué le ofreces desde esa comisión a las mujeres que nos están escuchando? bueno lo primero creo que la comisión mixta tiene que tener tres objetivos claros no, no ¿qué le ofreces a las mujeres que nos están escuchando? no queremos escuchar tus genialidades sino queremos escuchar ¿qué le ofreces a la gente? resolver el problema de la justicia lo primero ¿qué vamos a hacer desde comunidad ciudadana y desde mi posición? y la posición que tenemos con Yanira es hay casos de feminicidio donde se está descartando la posibilidad de que entren como feminicidio y se le está poniendo cualquier otro nombre para ir reduciendo penas y reducir procesos abreviados todos esos casos vamos a mandar inmediatamente desconozco la cantidad de casos son más de 200 entonces lo que vamos a hacer es que todos esos casos vuelvan a introducirse como feminicidio porque eso es lo que ha sido es un feminicidio y eso no se puede borrar ¿qué más van a hacer? lo segundo queremos apelar porque los niños que quedan huérfanos gracias al feminicidio y huérfanos porque el padre asesino está en la cárcel y la madre ha dejado de existir ha sido asesinada brutalmente quedan en la nada tiene que haber una protección del estado con esos niños ¿qué consistan? primero apoyo psicológico educación gratuita formal tercero la posibilidad de darles estabilidad emocional pero eso entiendo por supuesto el estado les va a dar estabilidad emocional es un trabajo conjunto ¿cuál es la política que van a asumir en el caso Kushner que es un caso muy grave con una sentencia por feminicidio donde el tipo por pagar los millones y pertenecer a clase social muy directamente vinculada con la clase social a la que representa comunidad ciudadana está durmiendo en su casa si es que no está en alguna isla ya del caribe voy a hablar a título personal para responder por favor ningún feminicida menos Kushner puede quedar suelto yo entiendo que se tenga que analizar y la justicia tendrá que definir pero lo que está pasando un tipo que tiene sentencia es inaceptable María es inaceptable es inaceptable y eso se tiene que interpelar de manera inmediata lamentablemente yo no puedo interpelar por casos pero así ha salido ¿por qué no puedes interpelar por casos? porque es injerencia en la justicia así ha salido Kushner suelto yo he presentado personalmente un pie al ministro de justicia pidiendo la explicación directa de los casos donde hay feminicidas con sentencia que hoy porque el caso Kushner no es el único claro el caso Kushner además es la puerta por donde se van a salir todos los demás exactamente entonces inmediatamente le hemos pedido al ministro una explicación clara y concreta ¿y ha recibido la explicación? por supuesto que no bueno ahí vemos la operatividad esto ha sucedido hace mucho tiempo es que es una desgracia la burocracia en el estado es una desgracia y es una desgracia que tú presentes que yo te diga ok María aquí está pero entonces no prometan hacer lo que no van a hacer es decir tú no has recibido una carta de respuesta del ministro de justicia ¿qué es lo que vas a hacer? con los otros casos siendo que este es flagrante evidente es que de nuevo claro grave y además dices a título personal o sea tu bancada en tu bancada no es algo que yo haya consultado con toda la bancada por eso no puedo hablarte a nombre de la bancada pero sí te puedo hablar de mí y de lo que yo siento y el asco que me genera que haya feminicidas sueltos en este país violadores sueltos y que con eso exista impunidad absoluta entonces toda la entrevista hemos tenido una serie de no desencuentros pero puntos no comunes ¿no? entonces me alegra por lo menos que este sea un punto no es que es decir desencuentros ok hay cosas que discutir todo está mal todo está mal estoy de acuerdo la representación política todo está mal yo te agradezco mucho por haber venido y espero que nos puedas pasar los números de toda tu bancada claro para que podamos invitar absolutamente a todos y todas porque la sociedad creo que tiene que conocer a exos y esas que dicen que nos representan no por favor y te agradezco muchísimo el espacio ha sido un gusto compartir contigo y espero podamos tener más encuentros de ese tipo para que la población tenga esas experiencias que no son comunes con la prensa entonces te agradezco mucho el espacio claro que sí que no son comunes